... Bueno Carlos, aquí hasta hace cuatro días estabas con el filial, a los otra cosa, un escalón más. Sí, una nueva etapa, nuevas ilusiones, nuevos objetivos, y bueno, muy contento y muchas ganas de empezar. Bueno, ya sabes que el objetivo no es como en el filial, que ahí no había presión, aquí sí que la hay. Esto es pasar de novillero a torero de verdad, a matador. No la había, pero me la metía yo, ¿no? Siempre me ha gustado involucrarme en proyectos serios y en proyectos que tengan un aliciente, y claro, este de por sí solo le tiene, y bueno, la verdad que el objetivo es estar lo más arriba posible, intentar recuperar esa categoría que se perdió, y bueno, sobre todo, bueno, pues meter un modelo de juego al equipo que me ilusiona y me apasiona. Pasa que fíjate, solo se quedan tres. Pues, ¿todo nuevo? Bueno, eso pasa muchas veces en muchos equipos, y no hay mal que por bien no venga, ¿no? Hay que verlo en la opositiva, hay que, yo creo que se ha firmado bien, se ha fichado bien, hay gente con experiencia, gente joven, gente con hambre, y bueno, el que quiere estar está, el que decidió salir, comprensiblemente, bueno, salió y buscó un nuevo equipo, y bueno, con lo que tenemos, la verdad que yo estoy muy contento y muy lusano. Bueno, como son muchos jugadores nuevos y muchos de ellos no los conocemos, ¿hay plantilla para estar arriba, Carlos? Sí, yo creo que sí, yo creo que hemos hecho una plantilla que está muy bien construida, tenemos muchas variantes, gente con mucha experiencia, gente con nivel, gente que viene de equipos de categoría superior, y bueno, yo creo que sí, que se puede estar arriba. ¿Qué equipo nos vamos a encontrar? ¿Qué estilo de juego? Bueno, más o menos es prolongar un poquito lo que se hizo en el filial, me gusta el juego ofensivo, me gusta el juego de prisiones altas, los equipos agresivos, y bueno, es el hincapié que, bueno, ya lo hemos hablado un poquito con ellos, yo creo que a ellos además les gusta la idea, y es bueno darle un poquito de forma, pero vamos, un equipo ofensivo, sin ninguna duda. Lógicamente vuestro objetivo es el ascenso, pero a mí me da la sensación que hay un equipo que, en teoría, está fuera de concurso, que es de Salamanca, en teoría. Bueno, aquí hay que jugar, hay que jugar, y luego nunca se sabe, está claro que es un equipo muy fuerte, un equipo muy bien compensado, con jugadores, con 22 jugadores titulares, y bueno, que claro que es difícil, con mucha afición, un campo espectacular, pero bueno, yo creo que hay que jugarlo, y lo bueno del fútbol es que aquí no siempre gana el que se supone que es mejor. Bueno, ya sabes que este año va a ser muy particular, desde fuera decimos hoy la que se va a preparar, con lo del derbi y con el compartir estadio. ¿Cómo se ve desde dentro? Yo les veo como seis puntos más, yo veo que son dos enfrentamientos directos, contra un rival que tiene sus cosas buenas, también tendrá sus cosas menos buenas como todos, pero bueno, yo los veo como seis puntos, y el que lo vea de otra manera, pues estaría equivocado. Al final tiene que haber rivalidad, está claro, pero para mí contra ellos, simplemente me juego que seis puntos, no me juego nada más. Bueno, lo que pasa es que el campo hay que dividirlo, y ese contratiempo, ¿vas a entrenar aquí toda la temporada? ¿Ellero artificial? No, vamos a alternarlo cuando se pueda entrenar en balastera, más algún campo que está buscando Rubén en los pueblos cercanos, y por intentar ese cambio de superficies que nos va a venir bien, aparte de esas dimensiones, que entrenar en un campo tan chiquito y luego jugar en un campo tan grande, bueno, pues tiene sus cosas regulares. Sobre todo este es de hierba artificial y el otro es de hierba natural. Sí, aparte de las superficies, claro, claro, claro. Es importante que el equipo se entrene como mínimo unos dos días en superficie natural. Bueno, ¿parece que entrenas con vosotros en Villa Ambrales? No, no, la primera idea seguramente sea, pues bueno, intentar Villamur y el venta de baños y... Pues entrego por tu pueblo, no por otra cosa. Bueno, no, mi pueblo es Castro Mocho. Eso, está al lado, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Pero creo que Castro Mocho no está en condiciones de poder entrenar allí. Me he ido yo a Hitcho, sí, a Castro Mocho, efectivamente. El pueblo de Chema Rodríguez, en tantas cosas. El gran Chema Rodríguez. Sí, señor. No está en condiciones, ¿no? No, 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 no. Eso está muy mal la mente. Muy bien, pues suerte. Muchas gracias. ¿Y al toro? Sí, señor, a por él. Venga. Bueno, míster, nueva era, nuevos objetivos y de nuevo en Valencia. Sí, bueno, con muchas ganas, mucha ilusión. Y bueno, muy contento de este nuevo proyecto, el club, la verdad, que da un giro brutal y en esto mismo se ve, ¿no? Vamos a tener instalación, se ha confeccionado una buena plantilla, estamos ahí pendientes de alguna cosa más, pero por ahora, la verdad, que muy contentos. Pues distinto a tu anterior etapa en Aguilar, ¿no? Que siempre recordarás con cariño. Sí, sí, muy contento estuve allí, dos años muy buenos, sobre todo el segundo que se consiguió el ascenso. Pero bueno, sí, diferente, estructura totalmente diferente. Esto ya es una estructura dentro de la humildad profesional y es lo que tenemos que hacer, trabajar en el día a día e intentar llevar al Palencia donde se merece. Bueno, te iba a preguntar que esto no es la misma presión que en Aguilar, pero tú sabes lo que es vivir con presión en clubes potentes, ¿no? Como la Arandina, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, al final cuando estuve en Aranda era muy parecido, estructura profesional, Villaralbo exactamente lo mismo. Pero bueno, al final, aunque estés en un equipo más humilde, el entrenador siempre tiene la espada de amocles encima de la cabeza y sabemos que las cosas hay que hacerlas bien porque si no, bueno, pues es el primero que sale, ¿no? Bueno, está marcado como objetivo el luchar por el ascenso. ¿Hay plantilla para ello? A ver, a mí hablar de ascenso está muy bien. Lo que hay que hablar es de play-off. Quiero decir que al final el Palencia del año pasado sufrió mucho, no tiene nada que ver la plantilla con la del año pasado, pero sí que es cierto que es que marcar un ascenso es difícil como objetivo. La verdad que hay que hacer un play-off y si se puede quedar primero mejor, porque al final asciendes directo. Pero aquí tiene que haber un play-off, ilusionar a la ciudad y volver a crear esa masa social. Sí, porque me da la sensación que hay un equipo que está fuera de concurso, en teoría, por lo menos por dinero, ¿no? ¿Qué es el Salamanca? Por dinero sí, pero es un grupo muy complicado. Aquí el que se descuide, aquí por llevar una camiseta a otra o por llevar un nombre no te vale. Hay que hacer las cosas bien y desde el primer día. Bueno, al Platería todavía le faltan algunos apuntes, ¿no? Sí, algún fichaje, pero bueno, por ahora la verdad que lo que ha llegado, muy contentos con ello. Bueno, vais a entrenar aquí, que no está nada mal, vais a entrenar en un campo de hierba, exclusivo para vosotros. Así es, creo que es una gran ventaja y es un paso que ha dado el club muy importante y ahí se ve la ilusión que tiene el club por crecer y este es un paso más. Bueno, yo recuerdo que te preguntaba por la rivalidad, los equipos que hay en Palencia y dijiste, bueno, esto comparado con lo de Burgos es un juego de niños, pero va a ser particular ese duelo de Palencia. Sí, bueno, al final los tres mis tampoco nos tenemos que volver locos, es decir que al final son dos clubes que viven en la misma ciudad, pero hay muchas ciudades que viven con dos clubes y tres, no sé, cordialidad, cuando estemos en el campo pues nos jugamos los partidos como un derbi y es así, pero bueno, nada más, nada más de eso. Bueno, Francis, ¿un año más es el más difícil todavía o no? Bueno, todos los años al principio son parecidos, este año yo creo que es diferente en el sentido de que partimos con dos equipos de más, con tres equipos que han ascendido de categoría que pueden ser de un nivel parecido al nuestro, con lo bonito que puede llegar a ser tres equipos de Palencia en sendos derbis, pero bueno, al principio es todo lo mismo, ilusión, ganas, un poco incluso hasta de pereza veo en los jugadores con el calor que hace volver a entrenar después de tanto tiempo, pero ya sí que a partir de ahora pues todo seguido ya pensando en hacer la mejor pretemporada posible. O sea, que en teoría para ti más fácil, más asequible que el año pasado, numéricamente sí. Diferente, diferente, es cierto que el año pasado, al principio de temporada cuando examinabas un poco lo que nos venía, se veía complicado, era difícil 16 equipos, no había muchos equipos de un perfil bajo, vamos a decir, este año puede que haya un grupete de equipos que seamos a priori similares, pero mi ilusión es grande, creo que dentro de nuestras posibilidades hemos traído gente muy válida, con hambre, con proyección en el fútbol y si dan el 100% no vamos a renunciar a nada. Lo que pasa es que también habéis perdido gente importante, Cuco, Carlos, ¿no? Pero lo bueno es eso, cuando un equipo de estas características pierde una serie de jugadores importantes del año anterior, lo ideal o lo lógico en esos casos es empezar a temblar, porque crees que lo que va a venir no va a cubrir las expectativas. Yo creo que vamos a echar en falta algunas cosas, pero hemos mejorado otras y dentro de nuestras posibilidades, viendo cómo está la cuestión de poder fichar, yo estoy sumamente contento con lo que hemos logrado traer. Bueno, eso te iba a decir, porque el Palencia capara a todos los chavales palentinos que están despuntando, el Palencia-Cristo Atlético tiene otro mercado y lo que os dejan, ni más, ni más menos, ¿no? Vamos a ver, nosotros teníamos muy claro que la base tenía que ser la de siempre, la de jugadores ya hechos aquí, que llevan muchas temporales y que son de Palencia y que dentro de lo que había en Palencia teníamos que intentar coger lo que a lo mejor no estaba ya comprometido con otros equipos y creo que en ese sentido nosotros hemos traído buenos jugadores. Luego alguna pincelada que podemos traer de fuera, siempre dentro de un orden, sobre todo el tema económico y que intentemos ser un grupo, un equipo como el año pasado, donde no se noten mucho las ausencias, donde todo el que esté participe y cada vez que haces cambios o tienes que dar oportunidad a cualquier jugador te lo ponen difícil y al final es un poco la base del éxito de este equipo. Lo decías tú antes, los derbis, los cuatro derbis que vais a tener, ¿no? Dos y dos. Cuatro, ahora algunos en pretemporada también, ¿no? También, también. Nos veremos habitualmente. Lo que pasa es que al final, bueno, son derbis... De otra liga, ¿no? Son derbis diferentes, en el sentido de que yo me acuerdo los derbis que yo jugaba cuando era jugador, nos conocíamos mucho porque todos éramos de aquí, tanto los de un lado como los de otro. Ahora, por ejemplo, el derbis con el Cristo es un derbis simplemente de nombre porque ellos no tienen precisamente jugadores de Palencia. Pero para nosotros siempre está el aliciente de ir a jugar a la capital, a la balastera y de intentar plantar cara, hoy se puede ser ganar, a equipos que en un principio parten con un punto de superioridad al nuestro. También es un aliciente estar lo más cerca posible de ellos. El año pasado hablábamos mucho del tema de que éramos dos equipos en tercera y de que un equipo estaba muy por encima del otro y al final acabó la competición, el que iba a estar por debajo, por encima del que iba a estar por encima. Bueno, y tú de la vieja escuela, pero que te adaptas a los tiempos, ¿no? Bueno, si no me echan los años que tiene nadie, entonces es que estoy como un chaval. Entonces, yo me adapto a mis jugadores, que para mí es lo verdaderamente importante. En el fútbol yo creo que hay dos cosas importantísimas y es que el entrenador sepa leer lo que tiene y sacar el máximo rendimiento a lo que tiene. Y eso no va con las edades, pero creo que con el carisma que pueda tener el entrenador. Si tú puedes tener una filosofía 100% buenísima y al final no sabes sacar el rendimiento del equipo, te vale para poco. Y al contrario, si intentas sacar el rendimiento del equipo de un aspecto muy motivacional, pero luego no le lees al futbolista, no le trabajas bien, no le tienes... Entonces, bueno, esto es un... El fútbol está inventado hace años y es un cómputo de cosas. Yo creo que es mucho más el fútbol de los futbolistas que los entrenadores. Entonces, siempre te he dicho a ti y a todos que para mí el mes importante es el de junio. Y ahí hemos estado intentando hacerlo lo mejor posible, repito, dentro de nuestras posibilidades. Bueno, ya para acabar. ¿Nos estamos mal acostumbrando? Bueno, más mal que bien a lo de equipo ascensor. Sube, baja, sube, baja. Ahora falta un poquito de continuidad. No, yo nunca he sido partidario de eso. Y el año pasado, en Navidad, que era cuando pasamos el peor momento de la temporada, se lo dije. Yo había sacrificado cosas para venir aquí, no para estar un año de premio en tercera división, porque yo ya lo había estado. Yo he estado cinco temporadas en este equipo, cuatro la anterior y la del año pasado, y las cinco nos hemos mantenido. Y esa es mi idea, que el equipo siga estando en tercera, porque si a mí me dicen que venimos a pasar el año como premio de estar en tercera, no vengo. Yo creo que tenemos un objetivo, que se puede cumplir, como no. Al final, esto siempre hay múltiples facetas que te hacen salir adelante o que no salga. Pero la idea es que el equipo, primero que se salve, y luego vamos a intentar no renunciar a nada. Ya te lo he dicho antes, y la verdad es que estoy muy ilusionado con lo que tenemos.